Después de todos los ataques, y es encuesta telefónica, en las nuestras, que son casa por casa, porque la mayor parte de la gente humilde, pobre, no tiene teléfono, estamos arriba del 70. Y vuelvo a lo mismo, ¿de qué le sirvió? Todos los medios, casi todos, las redes sociales, bots, trending topic, nada. Es que la gente es muy inteligente, el pueblo es muy inteligente. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.